Y voy a dejar con eso un verso que sea giganta La jineteada se planta en la tierra correntina Pero acá no se termina pues se viene la bailanta Sí, señores, se viene la bailanta Última seis monta Vamos, ya yo Estamos entonces en el uno, Carlos Ábalo El general, Carlos Ábalo El hombre que se va a jugar campo afuera Invitamos para el Tomejo que viene el granito de La Paz Carreras de entanchos, desfiles, agrupaciones Carreras de cuero, jineteada, bailanta Dos reales de Chavavé, entre otros Carreras de Chavavé, se va, se va, se va Ahí está Ramón Ábalo Carlitos Ábalo, Carlitos Ábalo Ahí salió un maldito Agárrenlo más muchachos No me va, Carlitos ¿Dónde va? Ahí está los veteranos Hoy nos pasa acá Qué linda fue la salida De ese hermoso pico blanco Cómo no pasarle franco Y darle la despedida En cada complacencia Que el verso y el balón Adelante, sí, señor Qué linda fiesta que hicimos Y juntos La compartimos Buen colega Pañador Bueno, Dani, le guisa entonces La chiqui de Despo En el palé que dos Alejandro Milón Tendría que ser Estamos con Ramón Ábalo En el tres Alejandro Milón En el costero de Ojeda Y la histérica Con Fernando Baez Y hay otro chico Allá en el uno El caballo que viene Que lo va a tener con planilla Ya andamos con esto, muchachos Pero Muchísimas gracias Cerramos Vamos, metelo, metelo, muchachos Cerramos Los muchachos Sí, el sorteo de la entrada Fue el 667 Con 4.000 pesos Por acá Y el Y el sorteo de la entrada